Pero grande, este año incluso llegamos a contaminar casi 20 días. Normalmente la campaña de pimiento suele empezar a últimos de agosto y primeros de septiembre. Este año empezamos casi a últimos de septiembre. Porque teníamos con mucho retraso en la maduración. Menos mal que el otoño vino suave, el octubre vino bueno, y la campaña se alargó. Si no, hubiéramos quedado casi a fe. Ese pimiento se lleva a industria, hay una selección a la entrada, lo veréis. Entonces, se asa manualmente también, se permite el asado en el horno un poco más industrial, pero ya lo comentaremos, es por dar un poquito más de rapidez en la industria, pero al fin y al cabo es el mismo método que es el contacto del pimiento con chapa caliente. Es nada más. Y luego sí que es, sale en el horno y se pela manualmente. No se permite ni mojarle con agua, ni meterle sustancias químicas, como hay mucho pimiento que viene de fuera ahora que viene pelado con sosa, lo meten en sosa y luego lo lavan con agua y toda esa piel se va. Por eso viene, tiene ese aspecto tan limpito y tan curioso, pero eso está hecho químicamente. Este es manualmente. Incluso, cuando ya veis en el vídeo, la señora está calando con un cuchillo y lo que puede hacer es meter el cuchillo en el agua, nunca el pimiento. Lo que hace es meter el cuchillo para limpiarlo, porque se le acaba cegando de tanta piel, ¿no? Se mete el cuchillo, pero el pimiento no lo mete. ¿Por qué? Por evitar, estamos primero diciendo que es un pimiento que tiene poca agua. Es un pimiento que, si al tener poca agua, en el asado pierde poca agua, entonces queda con todo ese aroma y ese sabor. Si luego decimos, lo lavamos, a ser un pimiento que acaba de salir del asado, si le mete el asado, la chupa. ¿Vale? Entonces queda agua. Rápidamente lo veréis en el tardo, luego en el asato lo veremos. Es un pimiento después, creo que una vez pelado, se deja escurrir incluso para que pierda todo el líquido que pueda tener todavía. Y se embota y no se le añade ningún tipo de líquido del gobierno. Nada. Salvo conservante. Salvo conservante. Es obligatorio añadirle un ácido grande. ¿Vale? Puede ser de forma natural, que es el zumo de limón, pero si es una cucharadita, lo he hecho nada más. O puede ser de forma sintética, que es una pastillita de ácido cítrico, llamada aspirina, que lo meten en el tarro y luego echan el pimiento. Entonces, el único objetivo es bajar el pH. Por normativa. Por normativa y por seguridad. El pimiento de por sí tiene un pH un poquito más alto de 4,6. Y cualquier conserva que tenga pH por encima de 4,6 hay que bajárselo para evitar el botulismo. Y lo debo ser de botulismo. Pues por debajo del 4,6 esa bacteria no se prolifera, no se desarrolla. Entonces, aun así, luego hay una esterilización posterior, pero lo vamos a evitar. ¿Vale? Entonces, por eso bajamos el pH de 4,6. ¿Vale? Sí que se permite, o sea, hasta ahí lo obligatorio es eso, el acidulante. Sí que se permite al fabricante, y eso es opcional, el añadir sal, ¿vale? Y aceite. Eso ya es a gustos del fabricante y de tu servidor. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues que hay gente que le gusta el pimiento ya, compararlo, que venga alineado, por decir de alguna forma, y otros pues no les gusta el natural, con el acidulante nada más, y luego ya pues para tus platos, lo que sea, pues añadirlo conciente. Entonces, plato, aceite, o simplemente, pues, no sé, blanco o algo para acompañarlo. Y después ya se mete en el pastelizador, ¿vale? En el pastelizador. O sea, hay una pastelización para evitarle cualquier problema posterior. Entonces vamos a verlo en el reportaje, si os parece, ¿eh? Y luego ya comentamos lo que os parece. De su origen popular nos queda el buen sabor de ser un alimento surgido de los fogones más humildes, para hoy en día, servirse en platos de porcelana, y deleitar a los paladares más exigentes. Este paso de gigante no ha dado al azar. Rigurosos controles de calidad desde el terreno de cultivo hasta el envasado final, acreditan la certificación de calidad del auténtico pimiento asado del Bierzo. El Bierzo disfruta de un clima mediterráneo al tiempo que sufre un amplio periodo de heladas que determinan las épocas de plantación y recolección del pimiento. A primeros de mayo se dispone la tierra para su cultivo. La plantación se realiza manualmente introduciendo la raíz en el lomo del surco, con un riego simultáneo o inmediatamente posterior para facilitar el arraigo de la planta y su crecimiento. La media de precipitaciones anuales se estima en torno a los 800 milímetros cúbicos. Los sistemas de regadío establecidos en la comarca complementan este fenómeno meteorológico. Bajo los cuidados del agricultor, la planta comienza a dar sus frutos que lentamente se desarrollan durante el periodo estival. A finales de agosto el fruto comienza a madurar, va virando a su rojo intenso característico. Es la época de la recolección. Actividad que se desarrolla de forma manual y escalonada en varias pasadas, recogiendo sólo los pimientos que reúnan las características físicas y morfológicas establecidas. El proceso se repite de manera selectiva durante dos meses. La manipulación se realiza de forma cuidadosa. El transporte hasta la fábrica es inmediato. Nuevamente se selecciona el fruto de forma manual y a pie de fábrica. Cada partida es identificada y registrada evitando que se mezclen diferentes lotes, manteniendo en todo momento la rotación y la trazabilidad del producto. La leña aviva el fuego. Sobre la plancha se disponen unos junto a los otros. Manos expertas les van dando la vuelta hasta conseguir un asado uniforme en toda su superficie. Mientras, un grupo bien orquestado de trabajadoras se afanan por rematar todo el proceso. Unas quitan, a la antigua usanza, semillas y pieles hasta conseguir la carne limpia del pimiento sin introducirlo en ningún momento en el agua, conservando todo su aroma y sabor. Otras llenan los tarros evitando cualquier resquicio de aire en su interior. Finaliza el proceso sometiendo los pimientos a un tratamiento térmico de esterilización que facilita su conservación y garantiza la salubridad. Veis las planchas, o sea, el manual también, el... ¿vale? Lo que pasa es que se permite en alguna industria, por el tema de mecanización más que nada, hay unos hornos rotatorios o rotativos, depende de no sé la palabra exacta, nunca lo he claro con ella, que lo que el fuego lo meten por debajo del horno y lo calienta la chapa y el pimiento va por arriba y va girando el horno, pues el pimiento va... El proceso es el mismo, porque el pimiento va girando y se va poniendo en contacto con la chapa. ¿Vale? O sea, hablamos de pimiento asado, pero realmente habéis quedado casi de pimiento quemado, porque lo que hacemos es quemar la piel cada vez. O sea, lo que se hace es quemar la piel. Se quema la piel y luego se le quita. ¿Vale? Y luego sí que ya va a un... quizás el... el proceso se completa con la esterilización, porque el pimiento sale prácticamente curio del horno. Lo único que se hace es quemar la piel, no te puedes pasar mucho para no quemar la carne, y luego ya en la esterilización es cuando el pimiento ya, ellos dicen, recuece. ¿Vale? Y aparte, después de estar envasado, hay que dejarlo, lo que también ahí llaman ellos, la cuarentena. Nunca ha podido salir al pimiento, un pimiento al mercado con menos de cuarenta días. No está regulado en la normativa, porque tampoco había base científica. Pero tenía que estar ahí. Y yo por ejemplo lo hago así, porque dicen que el pimiento tiene que todavía reposar y homogenizar en el tarro. Es verdad, es un tarro anterior que cuarenta días, dos años después, y tiene más, no sé, tiene más aroma, tiene más fuerza, tiene, no sé, el coquetón, el organista. Ahí lo veo, para que investiguéis nuestros proyectos en la cadena. Entonces, ¿os parece a nuestra cata? ¿Vale? Bien, entonces en la cata, fijaros, tenéis en la carpetilla, tenéis dos hojas. Una es la que llamamos hoja de caracterización, y la otra es la ficha de cata en sí. Os las explico un momento, fijaros. Bueno, primero, el detalle de que, bueno, como toda hoja normalizada, tiene, pues, fijáis, el nombre, el formato, revisión, ¿vale? Todo eso tiene que estar bien estipulado en el manual de calidad, ¿no? En la hoja de caracterización, veis los trece descriptores que vamos a valorar. ¿Vale? Esta ficha de cata, se ha estudiado, claro, no hay una fórmula para sacar la puntuación, y de estos trece nos quedamos con siete.